Tierra mora Y en la alambra se oye una oración Tan lejos de ti que tengo que echarte de menos Desde aquel abril no puedo olvidar tu mirada Me hierve la sangre, es casi locura Desde aquel maldito abril Granada, tu brisa, mi clave en aromas de campo Provoca mi sonrisa y recuerdos de un tiempo añorado Granada Aún me pierdo en la imaginación Pero muero por volver allí Y sentarme para contemplar Un ocaso desde el alba y fin Tan lejos de ti Y no se me olvida tu encanto Desde aquel abril yo creo seguir embrujado Me quema la sangre, soy alguien distinto Desde aquel maldito abril Granada, tu brisa, me sabe a Camilla Romero Que son como caricias El tacto de un dulce recuerdo Fueblos blancos de pintura y cal Como oasis del desierto Espejismos en la sierra Son fantasmas en la oscuridad Que ciegan mis ojos Al llegar el alba Como García Lorca Loco enamorado Que esa tierra vio morir Granada, tu brisa De mar, río, sol y montaña Dejó abierta una herida De buenos momentos que empaña Mis ojos al darme cuenta Que sigo pensando en Granada Ah, 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 ah